Vale, imagino que no me dejaban hacer nada. Dojima está durmiendo, deberías dejarle en paz. ¿Recuerdas que hiciste una promesa? No recuerdo haber hecho esa promesa. De probar los rumores sobre ese canal de medianoche. Deberías probarlo en tu habitación. Está lloviendo esta noche. ¿Recuerdas la promesa? Deberías probarlo. Ver la televisión en tu habitación, o literalmente no hay ninguna otra opción. Vamos a probar el rumor. Oye, es que está lloviendo fuera. Ya casi es medianoche. Tu alma gemela aparecerá si miras una televisión durante una noche lluviosa. ¿Puede que la historia de Chie sea cierta? Uh, vídeo. No recordaba vídeo. Ha. 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 Apenas se ha oído, pero estábamos oyendo voces en nuestra cabeza. En plan, tú eres yo, yo soy tú, etc. Por si os suena de algo. Y sin motivo aparente. Vamos a meter el brazo en la televisión, porque ¿por qué no vamos a meter el brazo en la televisión? Bien. ¿Quién toca las televisiones? No se me ha ocurrido tocar las... ¿Estás bien? Estoy bien, más o menos. Te he despertado. Estoy bien, más o menos. Te he despertado. He visto el canal de medianoche, lame la televisión, lame la, 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 lame la. Mete la cabeza, mete la, mete la, mete la, mete la, mete la, mete la. Porque es una situación un poco rara. He visto algo así. Tocaré la televisión. ¿Quién coño toca la televisión? Nadie. ¿Te he despertado? He oído un ruido muy fuerte Bien, buenas noches No, mires, a ver si estoy bien Vale Me he oído un ruido muy fuerte, supongo que todo está bien No, no, que parece que he vuelto a su habitación ¿Qué ha pasado? ¿Decides hablar De esto mañana con los otros? Vale Lluvia, más lluvia Te vas a inflar de lluvia Justo a tiempo, lo siento, muévete Chie se ha colado Debajo de tu paraguas Tenía el mío propio, pero Vi esta película de Kung Fu Donde utilizaban un paraguas Para hacer unos movimientos increíbles Y accidentalmente lo rompí Intentando copiar el movimiento Por cierto, lo viste Lo vi Ver el qué El longis Hacerse el longis muchísimo Lo vi o ver el qué Sí, lo vi Ah, dime Pero la persona que mostró No importa Me lo guardé para cuando esté en el resto Vamos a llegar tarde a clase Es un poco Es un poco incómodo Solamente llamar la atención sobre esto ahora Pero estamos un poco cerca aquí Creo que voy a Apresurarme y voy a correr el resto del camino Voy a adelantarme y voy a correr el resto del camino No te preocupes por ello Pillarás un resfriado Entonces Hagamos una carrera No te preocupes por ello Pillarás un resfriado O Entonces Corramos Echemos una carrera Carrera, entonces ¿Ambos vamos a correr por la lluvia? ¿Para qué sirve eso? Además No es como si quisieras Salir huyendo Me preocupo demasiado Bueno, entonces Continuaré yendo contigo Y ya está Venga, vamos Ah, por cierto Si pensabais que no iba a haber gente con cascos raros Hola a todos Mi nombre es Kimiko Sofue Y no volveré a repetir tu nombre si es posible en todo el juego Y no sé Cuánto sabéis sobre historia Pero soy una experta Primero Un poco sobre mí Me encanta Utilizar mi Ay, qué coño era Dowser Se me ha olvidado No sé Ah, sí Ya sé lo que es El Dowser Es el palo este Para buscar agua Yo creo O algo por el estilo Es como el palo este Que es como una Y Me parece Pero bueno No recuerdo cómo se llama Honestamente Me gusta utilizarla Cosa esa Para buscar objetos perdidos Si no hay nada como un romance De hecho La historia del mundo Es un romance magnífico La historia es como un río Nació en el pasado Y fluye Siempre hacia adelante Espero que todos podamos Disfrutar de la profundidad de la historia juntos Es un Zauri Es verdad Se llaman Zauris No me acuerdo del término Espero que todos podamos disfrutar De la profundidad de la historia juntos Y ya que mi primera Ya que esta es mi primera lección Empezar con una pregunta fácil Porque En persona Dar lecciones Significa hacer preguntas Estilo trivial Nuestro estudiante de intercambio Mister Poyeces Por favor Levántate El calendario El calendario occidental Está basado en El ano domini Tradicionalmente se cree que es El nacimiento de Jesucristo ¿Qué año Es el anterior al primero Antes de Cristo? O sea, el primero después de Cristo Perdón Vale Sé la respuesta Voy a ponerla yo mismo Primero Antes de Cristo Das la respuesta que pensabas que es correcta Ah, parece que lo entiendes bien Las respuestas Las intentaré decir yo mismo Porque responder bien Ah, parece que lo entiendes Parece que lo entiendes Pensarías que Si la historia fuera como las matemáticas El año cero sería la Sería lo natural Pero la historia mundial es mucho más complicada El calendario gregoriano Que utilizamos ahora Está basado en el calendario Juliano ese El cual Se hizo antes de que Existiera el concepto de cero como número En las preguntas de clase seguramente las contestaré yo Las opciones ya las contestéis vosotros Pero en las preguntas de clase las contestaré yo Seguramente A lo mejor alguna no me acuerdo Pero Y entonces pido Pido al chat Pero es que Para que no miréis las respuestas y ya está Así fallamos alguna y eso Por eso contamos para atrás Desde el 1 Espera, ¿qué? Por eso cuando contamos hacia atrás Pasamos del 1 después de Cristo Al 1 antes de Cristo Espero que haya sido una buena introducción A la historia mundial Has dado la respuesta correcta Tu conocimiento ha incrementado Pensaba que ya había incrementado antes No da igual Pues dos veces mejor Por cierto Y quiero ver si puedo ahora No puedo todavía Quiero mostrar las estadísticas Y las opciones y todo eso ¿Qué es eso de que el cuerpo estuviera colgado Cabeza abajo? Es Es tan extraño Se supone que es como Imitando una ejecución Es Súper retorcido Mi senpai me dijo Que fue una Estudiante de tercero Llamada Saki Quien encontró el cuerpo Sí, ya es evidente Ya lo sabemos todos Literalmente todo el mundo Lo sabe ya No es realmente tan importante Pero Bueno, ayer en televisión Yo No importa Mira Ya te lo diré después Yosuke ¿Has escuchado el rumor? Yosuke ¿Has escuchado el rumor? Saki senpai Supone que es la que descubrió El cuerpo Me pregunto si es por eso Por lo que parecía tan Decaída No parece que esté En la escuela hoy Tampoco Eh, Yukiko Estás ¿Vas a ayudar en el En la posada hoy También? Las cosas están realmente Fuera de control Ahora mismo Lo siento Solamente soy yo Parece que Yukiko-san Está muy estresada hoy Supongo que la están Agotando Están Utilizándola Hasta la extenuación Eh, por cierto ¿Lo viste? ¿Vistes eso Anoche? ¿Ah? Bueno ¿Qué hay de ti? Lo hice ¿Y en serio Que vio una chica? ¿Pero mi alma gemela Es una chica? ¿Qué supone Que significa eso? Hay pocas Conclusiones realmente En las que Sacar de ahí Realmente pocas No estaba seguro De quién era Pero era una chica Seguro Su cabello era Marrón Más o menos A la altura De los hombros Y llevaba Nuestro Uniforme De instituto Y Eh, creo que es La misma persona Que vi No conseguí Sacar tanto detalle Sin embargo La imagen que vi Estaba mucho más Borrosa Espera ¿Tú también lo vistes? ¿Y viste a la misma chica? ¿Eso significa Que tenemos A la misma alma gemela? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Y qué título? ¿Viste tú? Sí Viste lo que Les dices Lo que vistes La última noche Que también vimos A la misma Básicamente Parece como Si todos Hubiéramos visto A la misma persona Pero Voces extrañas Aparte ¿Qué es eso de Que Quedarte atrapado En la televisión? Estabas tan cansado De la noche Te debiste quedar Dormido Enfrente de la televisión Pero se ha debido A ser un sueño Interesante Sin embargo Me gusta la parte En la que te quedaste Atascado Porque tu televisión Era demasiado pequeña Es bastante realista Si hubiera sido Más grande Eso me recuerda Una cosa Nuestra familia Estaba hablando De comprar Una televisión Más grande Por aquí La gente Tiene familia Padres Y todo eso Todavía es extraño Ah sí Bueno Las televisiones De pantalla plana Están definitivamente A la moda Estos días 2011 Ya estaban de moda Las televisiones De pantalla plana ¿Verdad? No hace tanto tiempo ¿Verdad? Sea como sea Aquí parece que le gustan Los CRTs Estas Hay gordismas ¿Quieres un vistazo En el camino Estamos mejorando Nuestro departamento De electrónica Este mes Oh definitivamente Oh definitivamente Mis padres no saben No saben nada Sobre electrónica Y yo Tengo que ver Mis filmes de Kung Fu En la pantalla Oh definitivamente Mis padres No saben Absolutamente Nada sobre electrónica Y quiero ver Mis películas De Kung Fu En la pantalla Grande No hace falta Solución Para eso Tenemos algunas Bastante grandes A la venta Algunas Bastante grandes A la venta Apuesto a que sean Suficientemente grandes Para que quepas dentro No te creen En absoluto Decides ir a Younes Con los demás Younes Departamento de electrónica Wow es enorme Y oh Dios santo Es cara ¿Quién compra Una cosa así? No lo sé Gente rica Honestamente No hay mucha gente Compran por televisión Por eso No tenemos Cercos En la zona Honestamente No hay mucha gente Viene a comprar Televisiones aquí Por eso No tenemos Vigilantes Por aquí O encargaos Por aquí Perdón Bueno Entonces No merece la pena Intentarlo Supongo Bueno Por lo menos Mirar es gratis No No puedo entrar Imagínate Esto lo demuestra Solamente fue un sueño Además Estas televisiones de pantalla plana Son tan delgadas Que seguramente Acabes en el otro lado ¿Qué estoy diciendo? Así que Chie ¿Qué clase de televisiones Estáis buscando? Decían que querían Una barata ¿Tienes alguna sugerencia? Bueno Señora Puede que le interese Esta de aquí Es el último modelo La acaban de sacar Esta primavera ¿Qué? Eso no es barato en absoluto Hay demasiados ceros ¿Qué? Eso no es barato en absoluto Hay demasiados ceros Debería haber preguntado Sabes que no puedo hacer eso ¿Qué hay de esta? Es una Es un modelo Para Para mostrar nada más Es un poco vieja Pero Con una televisión así de grande Realmente puede que seas capaz De ir De entrar dentro Oh, sí Anime ¿Qué clase de televisión Quiere? ¿Pasa algo, Yosuke? ¿Está su brazo en la televisión? Es una especie de nuevo modelo Con alguna nueva función Ni de coña Pensar que aunque el juego esté Tienes que estar bromeando ¿De verdad que has metido la mano A través de la televisión? Pensar que De todas formas Aunque el juego esté inventado En 2011 Salió en 2009 Si no recuerdo mal Hasta un par de años Antes de la fecha del juego O sea que para entonces Las televisiones de pantalla plana Sí que eran más Raras Entre comillas Oh, es en serio Es un Truco de magia increíble Tío Así es como funciona ¿Cuál es el truco del mago? Los dos parece que te están mirando Atónitos Tal vez seas capaz De meter nada más Que solamente tu brazo Porque por qué no ¡Eh! ¡No hagas eso! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh Dios mío! Hay un espacio vacío dentro Le dices eso ¿Qué quieres decir dentro? ¿Qué quieres decir Espacio vacío? Parece muy espacioso aquí ¿Qué quieres decir espacioso? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh Dios mío! Creo que esto es demasiado Para mi vejiga ¿Qué? ¿Vas a mearte los pantalones? He estado aguantándome todo el día No he tenido oportunidad de ir No puedo aguantarme más ¿Dencuentra joyos qué? ¡Mierda! ¡Clientes! ¡Están viniendo! ¿Qué? ¡Pero tenemos a un tío medio metido En la televisión aquí ¿Qué vamos a hacer? Estupendo No podía ser más ridículo Pero no ¿Qué hacer? Corre Da vueltas en círculo Seguro que eso arregla la situación Vale Esta parte Ah mira Ni me Poyeces He aterrizado justo encima de mi cartera ¿Dónde estamos? ¿Es esto algún sitio dentro de Yunes? No Para nada De hecho ¿Dónde estamos? Y creo que ya No hay más escena Tal vez Sí La forma de entrar No es la más Gloriosa No es la más Delica Tampoco Estamos vivos todavía ¿Verdad? ¿Dónde estamos? ¿Estáis bien? ¿Es esto un sueño? ¿Cómo de grande Habrá sido la caída Realmente? ¿Estáis bien? Ah Tu entendimiento ha aumentado Todavía no sabemos la cantidad de Cosas que tenemos que subir Porque no me han dejado entrar A mi ningún menú todavía Creo que Me he roto el culo Claro que lo está Partido Literalmente Por la mitad Wow ¿Qué pasa ahora? ¿Has mojado los pantalones? No Estúpida Mira a tu alrededor ¿Es esto Un estudio? ¿Es esto Todo esta niebla ¿O es humo? No hay ningún sitio así en Inaba ¿Verdad? No para nada Pero Tío Este sitio es enorme ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echar un vistazo Alrededor Vayámonos a casa Lo que queráis No sé si No sé si habrá muchas cosas Que hacer aquí tampoco Pero Creo que iré cortando Dentro de poco De todas formas El live stream Pero es que la introducción Es larga La persona 3 creo que también Era bastante larga Honestamente Echemos un vistazo Por ahí Pero Mira Tenemos que irnos a casa Y Espera un minuto ¿Desde dónde hemos Venido? No veo ningún Camino Ninguna forma De entrar O salir Eso No puede ser ¿Cómo es posible? No lo sé No me preguntes a mí No puedo aguantar esto Más tiempo Quiero irme a casa Está bien ¿Cómo? Calmémonos Busquemos una salida Estamos perdidos Perdiditos Calmémonos Busca una salida Estamos condenados Calamémonos 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 Y pensemos en esto Está bien Así que tenemos que encontrar Una salida ¿Hay realmente una salida? ¿Una forma de salir De aquí? Hemos entrado Así que tiene que haber Alguna forma De salir De alguna forma De alguna manera Es cierto Pero Si no hay salida Estamos atrapados Así que crucemos Estamos atrapados Así que crucemos Los dedos Y busquemos Por los alrededores ¿Qué es este sitio? Parece distinto De donde estábamos antes Parece que estamos En alguna especie De edificio Pero Marita Sea esta niebla Es tan intensa Que apenas puedo ver ¿Estás seguro Que no nos estamos Aventurando Todavía más Hacia adentro? No Puedo estar seguro Pero tenemos que confiar En nuestro instinto Un poco Lo sé Pero Parece que no hay Más opción Ahora mismo De continuar Hacia delante Hacia el portal Evidentemente maligno Que hay delante nuestro Está bien Puede ser peor Soy yo O está aquí O aquí La niebla Está un poco Más despejada No hay cobertura No hay cobertura Menuda sorpresa Podéis parar un Podéis Ir un poco más lentas Más lentos Es difícil ver Hacia donde vais ¿Qué demonios? Es un camino Sin salida No hay salida ¿Es eso Lo que más te llama La atención Sobre este cuadro? ¿Qué está mal En esta escena? Se vuelve cada vez Más inquietante Cuanto más Entramos Cuanto más avanzamos No puedo aguantarme más Me va a explotar La La vejiga ¿Yosuke? ¿Qué estás haciendo? ¿Yosuke? ¿Qué estás haciendo? Tengo que dejarlo Tengo que hacerlo Antes de que me ven Los pantalones ¿Vas a hacerlo aquí? ¿O tienes que estar bromeando? Date la vuelta No puedo hacerlo Mientras todo el mundo Está mirando Por lo menos salte fuera Por amor de Dios Y Esta escena es Esta escena No te crees que se han dado la vuelta De todas formas Ah No puedo hacerlo Es culpa vuestra Si me explota la vejiga Como si me importara De todas formas ¿Qué es esta habitación? Mira esos pósteres Todas las caras Están arrancadas Alguien tiene que odiar Realmente a esta persona Tío Esta silla y esa cuerda Esta clase de Preparación Nunca es buena Está atado en una Con un nudo ¿Es eso una Una Bufanda? Venga vamos Vamos a ver Por donde hemos venido Y buscamos una salida Por otro lugar Más que esta preparación Era esta distribución Vamos Lo de la silla Debajo de la cuerda Con el nudo Es malo Eh Creo que he visto Este póster En algún sitio antes ¿A quién le importa? Vámonos Estoy harta De este lugar Y no me encuentro Muy bien Ahora que lo mencionas Yo también Tu cuerpo Se siente pesado Puede ser que este sitio Tenga una atmósfera Opresiva Venga vámonos En serio que me empiezo A sentir Enfermo Bien Esto ha sido Extremadamente Inútil Buf Por fin hemos vuelto Hasta aquí Si venís desde arriba ¿Por qué nadie Ha probado las escaleras Esas que tenéis Detrás vuestro? Espera ¿Qué es eso? Hay algo ahí Alguien ha pedido Una mascota ¿Qué es esta cosa? ¿Un mono? ¿Un oso? ¿Qué demonios? Eso es lo que quiero saber ¿Quién sois vosotros? ¿Ha hablado? ¿Qué eres tú? ¿Quieres luchar? Es lo primero que se te ocurre Es tu respuesta para todo No me gritéis así El oso está Acobardado Acobardado de miedo Tío eres un oso Por lo menos Mordis Queda un poco Métale con las garras ¿Qué es esto? Contra tu territorio Joder Tal vez sería mejor Preguntarle Educadamente ¿Qué es este sitio? ¿Qué eres tú? ¿Es esto un sueño? ¿Qué es este sitio? ¿Qué eres tú? ¿O es esto un sueño? Vamos a preguntarle A uno de los personajes De tus sueños Si esto es un sueño Seguro que funciona ¿Qué es este sitio? Este sitio es lo que es No tiene un nombre Es donde vivo ¿Tú vives aquí? Si yo fuera vosotros Me apresuraría al otro lado Alguien ha estado lanzando gente aquí Es un dolor de cabeza Tirando a gente aquí ¿De qué estás hablando? No sé quién lo está haciendo Solamente quiero que Piensen antes de hacer Cosas como esas ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te da derecho a Gritarnos así? ¿Qué eres tú? ¿Dónde estamos? ¿Qué demonios está pasando aquí? Corre oso Ya te lo he dicho De todas formas Deberíais apresuraros Fuera de aquí Lo que importa es que Quieres que salgamos de aquí ¿Verdad? Bueno nosotros también Simplemente no sabemos Cómo marita sea Por eso es lo que estoy diciendo Que os dejaré salir Como Sigo diciendo No sabemos Dónde está la maldita salida Espera ¿Qué? Maravilloso ¿Qué demonios? ¿De dónde salen estas televisiones? Se entra a través de una televisión Se sale a través de otra también Una televisión dentro de la televisión Venga vale Ahora iros Salid de aquí Soy un oso ocupado ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué estás haciendo? Deja de empujar Para afuera Introducción Meterse dentro de las televisiones Es una cosa Que se puede hacer Aparentemente ¿Es esto? Si hubiera alguien Mirando esa televisión Justo en ese momento Hubiera sido entretenido ¿Hemos vuelto? Atención Compradores Nuestra Oferta limitada Nuestra Nuestra oferta de tiempo limitado Comenzará En la En el Lateral Del Primer piso ¿Por qué no probar Los deliciosos Productos frescos Que Junes ha escogido Esta mañana Como tu Acompañante Como tu Acompañamiento En la cena De esta noche Todas las edades Están invitadas A A A Aventajarse De esta Increíble oferta Madre ¿Es tan tarde ya? Parece que estuvimos Allí Bastante tiempo Es cierto Ahora recuerdo Donde vi ese Poster Antes Mira ahí Ese es el Poster Que vimos ¿Qué pasa ahora? Tienes razón Son la misma Persona No pude Reconocerla Antes Sin la cara Pero esa es Misuzu Hiragi Creo que es la última vez Que tengo que decir Ese nombre Espero Ha estado En las noticias A todas Las horas Últimamente Algo sobre Que su Marido Tenía Una Relación Con esa Reportera Que estaba En las noticias El otro día O que murió El otro día Perdón Ey Eso quiere decir Esa habitación Que vimos Podría estar Relacionada Con La muerte De la Chica Esa Yamano Ahora que lo pienso Estaba Esa El nudo Colgando Del techo Vale Stop Nada más Tenemos que dejar De pensar En eso Creo que voy a borrar Lo que ha pasado Hoy De mi Cerebro No Creo que Mi pobre Corazón Pueda Aguantar Más Tiempo Yo siento Un escalofrío También Vayámonos A casa Quiero Tumbarme Y descansar Maravilloso Han perdido Otra oportunidad De volver A hacer Como cristaneando Iba a decir Junpei Josuke Bienvenido a casa A casa